Bien, buenas noches. Como lo comenté ayer, era una gran oportunidad y posibilidad de no solo ser la primera victoria del Club Deportivo Universitario, sino la primera victoria de un club panameño en la Copa, porque martes es antes que miércoles y que jueves de esta semana, y lo sabíamos que podemos hacer historia. Siempre fuimos un poco subestimados en el tema de por qué entrábamos y toda la sumatoria, y se vio un poco distante el tener estos cuatro puntos que tenemos hoy, porque no son solo tres. Con sinceridad, hubo un tema muy espontáneo, de entretiempo también, porque el 0 a 0 no era lo que habíamos buscado. Habíamos jugado un primer tiempo un poco con una brisa leve a favor, y la idea era marcar el gol y no sufrir tanto. Y fíjate tú que empeoró el tema con el gol de Jocoro comenzando el segundo tiempo. Ustedes creo que conocen a los jugadores que entraron, yo creo que Jair Catu y Jorge Clemen, Eric Rodríguez, entre otros cambios que ingresaron, no son una sorpresa, pueden ser jugadores titulares en este equipo. Creo que reaccionamos bien, no nos tardamos para empatar el partido, y de ahí en adelante ustedes saben cuál es el resultado final. Verano tuvo una noche importante en el segundo tiempo, Jorge participó con un gol activo, pero me quedaría con la energía positiva general, no me quedaría solo con los cambios que entraron, me quedaría un poco con el colectivo, que intentó hasta el final, a pesar de las adversidades, y pudimos lograr, como tú lo mencionas, nuestra primera victoria histórica, campeón o no me también. Bueno, la primera hora del partido no fue muy negativa, pero estuvo muy estática, un poco en el tema ofensivo para nosotros, creo que solo tuvimos un avance en el primer tiempo. Jocoro con el ingreso al número 9, el chico argentino de hoy, que no había jugado anteriormente, creo que ellos tuvieron una pequeña mejoría en ataque, inquietaron en el primer tiempo. Es más, la acción más prometedora cuando ataca a alguien de ellos, el arquero nuestro falla, lamentablemente poder marcarlo 1-0 temprano en el partido. Fue algo espontáneo, yo creo que nosotros ya hemos hablado mucho entre semanas, hicimos una conversación previa al partido de hoy, bastante larga en el hotel, hicimos un poco un trabajo previo antes de, y la idea era esa, no desaprovechar los posibles, los posibles tres puntos en nuestra casa, por tantas razones, ya le expliqué, primera victoria del club en su cancha, primera victoria de un club panameño en la Copa, y para nosotros cuatro puntos, por lo menos nos va a dar un ánimo importante de enfrentar a Zapriza, ya hemos hablado de quién viene el día miércoles, pero para nosotros por lo menos, nos va a dar un envión distinto, anímico, motivacional para seguir adelante. Y nada, finalizo esa respuesta con que nuestros cambios y nuestra nómina en general, había hecho dos goles en casi seis partidos, hoy marcamos cuatro goles en media hora, era un poco de paciencia, de esperar el momento y explotaron hoy. Bueno, voy a aprovechar, me agarro yo de todas las situaciones, voy a aprovechar para felicitar a nuestra institución, porque jugamos contra el CAI por liga hace muy poco, y yo creo que la cancha hoy respondió. Estamos teniendo cuatro juegos en menos de una semana, en una grama natural, que puede sentirse a través de los partidos, y yo creo que estoy muy satisfecho, felicito a nuestra directiva, y quiero felicitar públicamente a la gente que se encarga sobre todo de ese trabajo, el señor Hugo no para, duerme aquí prácticamente 24 horas, estratégicamente todo, pero nosotros somos muy sencillos, no venimos aquí a avalar temas de métodos, porque yo creo que no es lo correcto, la materia prima que hemos traído como jugadores ha sido el bastión de este proyecto para encarar dos torneos, venimos de una final del 2022, que perdimos faltando un segundo prácticamente, un semestre no muy bueno en la anterior, y hoy en Copa, mira que estamos un poquito acomodados para por lo menos pelear. El segundo tiempo, independientemente si se regó la cancha, creo que también son condiciones que el torneo requiere para el flujo del juego, y nos permitió a nosotros abrir la lata con el 1-1. Bien, sí, creo que tienes bastante razón, no me voy muy contento porque tomamos un gol, en este diferencial de goles, Cobán Imperial había ganado ellos 4-1, y claro, nosotros de repente no queríamos tomar gol hoy, propiciamos defensivamente una mala situación en salida, y viene el gol del equipo rival. Ahora bueno, vamos a rescatar, como les he comentado, el equipo tenía una sequía goleadora, no había podido marcar jornada 1, no marcó jornada 2, marcó jornada 3, no marcó jornada 4, y en Guatemala tampoco habíamos podido marcar gol. Hoy, tener 4 goles, como te digo, en menos de 30 minutos prácticamente, nos da un balance positivo. Sin embargo, nosotros no vamos, digamos que, a desviar, a entender que tenemos que seguir trabajando, que hay que ser un poco más intenso. La localidad nuestra creo que invita a un extra del rival. En la liga pasa lo mismo, cada vez que en el calendario sale, ir a visitar universitarios, por lo que yo he visto ya 3 semestres, los rivales tienen un decibel de intensidad y de adrenalina mayor cuando vienen para acá. Y nosotros no hemos estado a la altura anteriormente. Hoy ustedes vieron otro nivel de adrenalina después del empate. Quisiéramos volver a repetir, vamos a ver qué pasa en la liga y contra Zapri saca el otro miércoles. Si no, bueno, contento, porque nosotros hemos recibido al inicio de la liga una cantidad de propuestas para fichar. No dudamos que Giancarlos y Jorge Clemen, que vienen del mismo club, en una sesión a préstamo pudieran venir. Para nosotros fue muy importante. Yo Giancarlos lo he tenido, se los comenté. Yo traigo a veces jugadores que incluso no han marcado goles como rivales. Giancarlos ya me había marcado dos goles estando con Sanfra, me marcó goles yo con universitario y estando yo en Herrera anteriormente. Entonces, muy buen chico, me habían dicho algunas cosas incoherentes con la persona que yo estoy viendo. Yo también me quedo mucho con la persona que tenemos hoy. Un Giancarlos Sánchez, batallador en el día a día, concentrado. Y quien me lo comentó, profe, tengo mucho tiempo que me gustaría ser ganador nuevamente. Soy un jugador competitivo y creo que lo está demostrando, incluso jugando lateral derecho. Yo le pregunté, Gian, ¿tú has jugado de marcador de punta derecho? No, profe, sinceramente nunca. Yo me fortalezco como central derecho, pero lo puedo ayudar y así ha sido. Tu aventura, nuestra conexión al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Panamá, sigue creciendo. Panamá,¡oh, y qué padre dice que el álardo.